Las rejas no se abren solas, quien el candado quitó De la cárcel de Tijuana, un reo se les fugó Y no es un reo cualquiera, porque de huellas dejó Lo tenían prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana, todos lo saben Que las cortinas de hierro, con billetes solas se abren Anda suelto un gallo giro, que vale mucho dinero Tengan listo el testamento, los que vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regrese el muerto ¿Dónde quedó la bolita? Pal que adivine hay un premio Un susto el hipo nos quita, unos millones el sueño ¿Quién le nota una manchita? Al gato se va corriendo Adiós prisión de Tijuana, de la Baja California Resultas de poca jaula, va a detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Al gato se va corriendo Al gato se va corriendo Al gato se va corriendo Al gato se va corriendo